El choreo que no paran, Capitán Nájera, mira, hay este angelito, y la décima, se llevan los retrovisores, este desgraciado Pelafustán, Mequetrefe, Papanatas, Gandul, Bellaco, accesoristas son. Qué desgraciado. Qué preparados y entrenados están, como siempre. Llevan retrovisores, lupas, limpia, brisas, aros, y salen corriendo, es fácil de sacar. Dos segundos, mira, uno, dos, cuatro segundos y ya, a ese momento se trepan los motos y huyen. Y eso es típico, eso es rapidísimo que se hace, qué pena, y después la gente tiene que ir comprando y resulta que le venden lo robado, es el mismo. Pero entonces no vayas a comprar donde vayas. ¿Sabes qué? Y ha habido muchísima gente que dice, que le indican, bueno, me pagas esto, si no lamentablemente yo sé dónde vives. Y a la gente no le queda otra alternativa que dar dinero, pero definitivamente la gente tiene que llamar a la policía porque esto no se puede permitir. Y es lo que usted dice, es cierto, comprar cosas robadas es también robar. Nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias.